Música Premios como los que hoy se entregan permiten visibilizar el trabajo de mujeres como Ruth Shady y Luz María Pauca. También felicito la participación activa de la Academia Nacional de Ciencias y del CONCITEC que nos permite promover cultura científica en nuestro país. Como Grupo L'Oréal tenemos el compromiso de trabajar por la equidad de género y promover el empoderamiento de las mujeres alrededor del mundo. Cuando las mujeres obtienen el lugar que les corresponde a la ciencia y a la sociedad le estamos dando al mundo una verdadera oportunidad para afrontar importantes gestos en términos de desarrollo, salud, cambio climático e innovación. Estoy segura que mi historia será de inspiración para las niñas de las escuelas que en sus estudios puedan fijar las palabras claves que son estudio, perseverancia y dedicación para el logro de sus metas. Y si lo desean, en un futuro ellas pueden ser las futuras investigadoras científicas. Quiero señalar el reconocimiento del rol que la arqueología y las ciencias sociales tienen en la sociedad para fomentar reflexiones y lograr mejores condiciones de vida. Imaginamos que cuando ustedes comenzaron sus carreras el reto y el camino era más árduo. Por eso estamos acá, para rendirles homenaje, para que sientan que el Perú las reconoce, que reconoce su esfuerzo. El Perú primero